Nutrición Imperfecta, edición verano con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas Digestivos La Gran Epidemia en martamármol.com barra ebook y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Imperfecta en el que vamos a hablar de cómo las vacaciones y el descanso ahora que estamos en verano nos puede ayudar a mejorar nuestros síntomas digestivos o el problema que tengamos de salud y es que aunque no es un tema que tenía previsto hacer este verano a medida que han ido pasando las consultas en este mes de julio me he dado cuenta que es un tema muy recurrente y que hay diferentes formas de afrontarlo o de verlo estas vacaciones en nuestro proceso de mejora y es que aunque las vacaciones mucha gente las ve como un periodo malo en cuanto a no estoy bien del todo, no voy a poder disfrutar de las vacaciones y encima hay muchos planes o diferentes cosas que no voy a poder hacer por la condición y la situación en la que estoy en realidad las vacaciones tienen muchas ventajas y son las que quiero exponer ahora para que también nos enfrentemos a ellas de una manera más positiva y viéndole las cosas buenas que tiene esta situación aparte de evidentemente las cosas buenas de las vacaciones en general me estoy refiriendo a cuando estamos en un proceso de intentar seguir unas pautas ya sean nutricionales, de hábitos y cuando tenemos limitadas pues algunas cosas que consumir, que comer pues no podemos comer algunos alimentos o nos sientan mal y evidentemente eso pues molesta un poco a la hora de hacer planes mucha gente en consulta me dice es que no me apetece hacer este plan porque sé que no voy a poder comer esto sé que me voy a encontrar mal no sé cómo me voy a sentar y me da miedo ir y bueno pues ya simplemente el hecho de pensarlo, de rumiarlo previamente ya estamos anticipando y pues simplemente eso ya cambia un poco la situación cómo la vamos a afrontar de esto tiene algo que ver lo que os hablaba en el episodio del efecto placebo y nocebo cómo comemos un alimento si lo hacemos desde el miedo o si lo hacemos desde la confianza que nos va a sentar bien puede cambiar mucho evidentemente no todo si tenemos un problema, si un alimento nos sienta mal por mucha confianza que pongamos en él y mucho positivismo positivismo evidentemente no va a ocurrir pero desde luego al revés sí que va a afectar mucho si un alimento aunque nos siente mal lo comemos con miedo seguramente nos siente mal y sobre todo lo que quiero hoy en este episodio del podcast hablar es esas ventajas que tienen las vacaciones respecto a nuestra rutina habitual que nos puede ayudar en mejorar los síntomas y la que más destaco claramente aunque hay muchas más es la capacidad que tenemos en vacaciones de conectar con lo que nuestro cuerpo necesita es decir yo muchas veces os sigo en consulta que os preguntéis ¿qué necesitáis? ¿necesitas descansar? ¿necesitas comer? ¿necesitas salir a dar un paseo? ¿qué necesitas tú ahora mismo? muchas veces cuando tenemos una lista de tareas de cosas que sabemos que nos van bien para mejorar una patología o cualquier condición nos pasamos el día haciéndolas y yo en consulta de hecho es verdad que mis pacientes son personas con con mucha voluntad ya que vienen y están buscando cosas entonces son pacientes que hacen muchas cosas y muchas cosas bien y muchas veces esta lista de tareas de tengo que levantarme pronto tengo que acostarme pronto tengo que moverme todos los días tengo que esperarme al sol tengo que comer X cosas tengo que cocinar tengo que sociabilizar tengo que meditar todas estas tareas de tengo que muchas veces nos agobian y nos generan esa desconexión con lo que necesitamos simplemente estamos actuando y haciendo todas aquellas cositas que sabemos que son buenas pero muchas veces perdemos la salud buscándola y no estamos conectados con lo que en realidad necesitamos sabemos que eso es bueno y por lo tanto lo vamos haciendo o nos lo vamos poniendo como tarea pero muchas veces esta exigencia y esta desconexión no nos permite ni siquiera saber si en realidad a mi cuerpo le apetece salir a la naturaleza o estar con gente o descansar entonces en vacaciones es un momento ideal para plantearnos qué necesitamos porque no tenemos primero nuestras tareas no tenemos una rutina que lo de qué necesitamos es maravilloso pero yo también lo digo yo no me puedo plantear un día por la mañana qué me apetece pues mira descansar y tirarme al sofá bueno pues la mayoría de los días no voy a poder hacer eso porque tengo que trabajar pero sí que me lo puedo plantear en otras situaciones que es lo que hacemos pero en vacaciones vamos a tener un poquito más de libertad de qué necesito yo qué me pide el cuerpo qué necesito pues eso es la mayor ventaja que yo le encuentro al periodo de vacaciones de no tener una rutina tan fija que en vez de verlo como un momento de vacío en el que voy a poder hacer más cosas es mejor el parar y ver qué necesitas y qué te pide tu cuerpo como decía esta es la mayor ventaja que le encuentro pero hay muchas más y la primera y que también veo mucha diferencia en gente sobre todo en problemas digestivos es bajar el estrés también esto puede ser determinante si una persona durante el año durante el curso que yo me muevo siempre por cursos escolares yo sigo en el colegio durante el curso está mal con muchísima sintomatología digestiva con muchísima hinchazón diarrea estreñimiento cualquier cosa que coma le da muchísima acidez pero llegan las vacaciones se va a Italia y se pone de pasta pizza helado todos los días y todo le sienta bien podemos determinar que gran parte de esta persona está el factor más importante es el estrés y por supuesto ese trabajo yo me encantaría deciros muchas veces vete del trabajo pero bueno no siempre es tan fácil pero sí que son señales que nos pueden ayudar en las vacaciones de darnos cuenta si ha cambiado mucho si por supuesto no cambia nada de vacaciones a no de una época de estrés a otra pues el estrés en tu caso no es un factor tan determinante que siempre hablamos del estrés echándole la culpa de todo y muchas veces casi siempre tiene parte de responsabilidad pero en otros casos no lo tiene o no lo tiene tanto entonces estas vacaciones también es un momento para darnos cuenta de cómo nos va a afectar este estrés pero ya sabéis que un estrés mantenido en el tiempo nos mantiene con el sistema simpático activado el sistema simpático también se le llama de huida es que tu cuerpo detecte que está en un peligro de muerte por así decirlo es un peligro grave por lo tanto activa todos los mecanismos que va a hacer que nos protejamos de este peligro de muerte como es aumentar el cortisol bueno pues determinadas cosas que estar preparado para salir corriendo estar super focus en lo que estemos haciendo y otras funciones como el descanso la digestión no se van a producir correctamente y tiene sentido y debemos agradecérselo al cuerpo si estamos en un peligro de muerte que en mi cuerpo no se ponga a digerir y se ponga a activar hormonas y todas las sustancias que me ayuden a correr o huir de esa situación por lo tanto en un momento de vacaciones que es estrés que nos genera normalmente el trabajo los horarios los desplazamientos la rutina en el día a día la falta de tiempo pues las vacaciones son un momento ideal para bajar esos niveles de cortisol y ayudar a favorecer la activación del parasimpático que es la parte del sistema nervioso que ayuda a hacer funciones más a largo plazo como os he dicho como el descanso la digestión la reproducción por lo tanto pues muchas veces esta bajada de estrés nos va a ayudar a digerir mejor porque vamos a activar el parasimpático también porque comer sin estrés por esto mismo también nos ayuda a comer más despacio más tranquilos sin prisas y por lo tanto también a digerir mejor masticar mejor generar jugos gástricos también por supuesto muy unido a esto el descanso no va a ser lo mismo el tiempo que descansamos que dormimos en invierno o en época de trabajo que tenemos que ponernos un despertador unos horarios en concreto en vacaciones que normalmente dependiendo como si estés viajando a lo mejor no porque yo a veces que viajo y digo madre mía no duermo nada pero bueno normalmente tenéis más tiempo para descansar menos obligaciones y no hay que madrugar tanto y ya no solo el tiempo libre el descansar sí que no que normalmente cuando estamos de vacaciones si nos vamos a algún sitio de vacaciones es muy común estar en contacto con la naturaleza ya sea la playa la montaña tener tiempo libre hacer actividades más lúdicas si encima alguna de estas es hacer ejercicio no ejercicio como deporte sino como movimiento en la naturaleza y con gente como siempre digo esto es maravilloso porque cumplimos un montón de cosas y además conseguimos vitamina D además respecto a la alimentación esto va a depender del tipo de vacaciones que tengamos pero cuando tenemos más tiempo libre tenemos más tiempo de decidir de cocinar de comer despacio que muchas veces durante la rutina en el día a día terminamos comiendo un poquito a veces por supervivencia esto va a depender mucho de las rutinas de cada uno y también de los gustos de cocinar porque hay quien no le gusta mucho cocinar y termina haciendo cosas rápidas pero bien o incluso hay gente que le gusta mucho cocinar y no tiene tiempo y termina comiendo muy mal o sea es que esto varía mucho pero las vacaciones normalmente bueno pues coinciden con un tiempo libre mayor por no tener otras obligaciones por supuesto si es vez de viaje pues ahí sí que tenéis una limitación mayor pero esto junto al bajo estrés normalmente no es tan grave como soléis pensar o soléis anticipar como os decía antes otro motivo importante que ya he mencionado antes un poco es esa parte social que tienen las vacaciones ya sea porque estamos más tiempo con nuestra familia con quien vivamos nuestra pareja o hacemos un plan con amigos volvemos a casa a ver a la familia yo por ejemplo me vuelvo al pueblo y veo a todos mis amigos toda esa parte social hacer planes hablar con gente compartir no con gente que sea del trabajo que son compañeros con los que te puedes llevar bien pero al final en el ambiente de trabajo estés ahí por y para el trabajo la mayoría de las conversaciones son sobre trabajo sobre rutina pues muchas veces esta parte social de las vacaciones incluso bueno si ya conocéis a gente pues mejor es también importantísimo porque somos seres sociales y por último y no menos importante es esa desconexión de la tecnología que hay que más que menos la mayoría trabajamos con tecnología con ordenadores hablando por teléfono usamos mucho las redes sociales en el día a día o para comunicarnos con nuestros amigos y cuando estamos de vacaciones en tiempo más relajado normalmente usamos menos la tecnología y esa desconexión nos ayuda también un poco a conectar con nuestro alrededor ya sea con la naturaleza como os decía antes con la gente que tenemos alrededor y también ser un poco más conscientes de qué necesitamos nosotros que era con la razón por la que he empezado este podcast como conclusión aunque sé que las vacaciones no es el mejor momento ni todo es idílico si estás en un proceso de cambio de hábitos de mejora de problema digestivo autoinmune cualquier cambio que te haga mejorar en cuanto a la salud no veas las vacaciones como un momento incómodo como un momento en el que te vas a perder muchas cosas sino que las adaptes e intentes sacar esas cosas que son buenas que las habrá y las adaptes a todo lo que tú estás dispuesto a hacer o te apetece o te pide el cuerpo hacer para ayudarte y también que las utilices como un medidor de factores que te pueden ayudar a estar mejor o peor es decir si tú cuando vas a la naturaleza te encuentras mucho peor a lo mejor esto es muy raro podemos hablar de un tema de alergias pero en cambio si te encuentras mucho mejor a lo mejor podemos hablar de que en tu ambiente tanto de trabajo o de casa tienes muchos tóxicos alrededor por ejemplo o si el descanso de repente te hace estar mucho más activa mucho mejor con energía quizás lo que te falta es más descanso en tu rutina habitual si comer más despacio simplemente eso te ayuda en muchísimos síntomas digestivos pues detectar qué es lo que has cambiado para que en vacaciones estés mucho mejor y con esto voy a finalizar este episodio que ya os dije que quería que fuesen capítulos muy cortitos y muy concisos pero que sean útiles para esta época del año como es el verano así que como siempre si te ha gustado este episodio si crees que le puede resultar interesante a alguien puedes compartírselo y mandárselo así me ayudas a mí a llegar cada vez a más gente y además me puedes dejar un comentario un me gusta o seguirme en la plataforma donde me hayas escuchado nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta ¡Gracias!